Bueno, hola a todos chavales, estamos aquí en otro nuevo vídeo para canal Legion Condor y hoy os traigo Juego de Armas Que me han metido en Play 3, PS3, mi plataforma, la que uso yo, la que usamos todos los Legion Y quería decir que estoy muy sorprendido porque ya sabéis que lo del Season Pass, los camuflajes, todo eso que había que comprarse Lo del Atlas George, todo estaba mal desde un principio, en todas las plays iba, en Xbox, en Xbox One, en Play 4 iba, en todo bien Y en Play 3 no, así que yo no me esperaba que Juego de Armas lo iban a poner el día que habían dicho Quería que iba a tratar más para Play 3, pero bueno, pues estoy sorprendido Y estoy sorprendido también porque se me da como el culo, llevo grabadas como dos o tres partidas y todas segundo, tercero Pero no se me da muy bien esto del Juego de Armas, además cuando llegamos a una arma en concreto me quedo súper pillado Que bueno, ya veréis a ver si llegamos a la arma o no, porque oh Dios mío, oh Dios mío Vale, matamos a primero Venga, voy a tener un buen segundo No veo a ni Dios, no veo a nadie, no veo a ni Dios, cuidado eh Cuidado lo que acabo de decir, que no veo a ni Dios, madre mía Dios, por Dios, que quiero matar a alguien Si no nos vemos los matos, si no nos vemos los matos, fíjate que estaba este campeando Vale, uy, casi muero, o sea, la conexión me ha metido un aviso de estos buenos, de los que te dicen, no juegues más Es un viciado Venga, hombre, que Ya empezamos fuerte, tío, ya empezamos fuerte, esas son las partidas que me gustan Como nadie ha gritado jamás Me cago en el tío ese, tío Ya empezamos, es que ya empezamos Estas son las partidas que no me gustan a mí, pero que, ojo, que me cojo la idea de la risa Tío, pero dónde está la gente Vale, vale, le mato, le mato, le mato, le mato, le mato ¡No mueres! ¡No, no mueras! ¿Para qué? Si es que no es necesario morirse Si no, si no te mueres, ganas, claro Muy bien Vamos, otro ahí Venga, que empatamos Con el primero ¿Dónde está la gente? Buena, ahí está otro al fondo Madre mía, con este arma no, ni te toco Madre mía, me mata otro Ay, Dios Oh, my God No, no da cuanto Déjame No, no No sé cuánto Sí, vamos, vamos en el patojo en el primero también, ahora He visto uno aquí, pero no sé dónde está ahora El chaval Mira, eh, dónde va a estar, si no ¿Dónde va a estar? Si no, detrás mía No, es que ya no lo he visto, tío Es que El que reparte se llamaba, yo creo Madre mía Mírale, tío El Z Que buena es ahí como lo he hecho todo el día A ver si lo he visto bien ¿Eh? Otro inmortal, chaval Otro inmortal Que tengo que meterle 25.000 balas Madre mía Mira, y ese qué Cómo me ha visto, muchacho Cómo me ha visto, Dios Vamos, le mato Una bulldog, ahí está Lo metemos en infectado de repente Cambiamos de modo de juego Madre mía, impresionante Impresionante el cambio de modo de juego Bueno, esta es la arma en la que me iba a quedar atajado No sé si pillar a alguno de cerca Mira, mira, puede que sea este O este Buena Bien, 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 bien Hemos pasado el arma Hemos pasado el arma Tío, tarda más en cambiar Que no yo se me pongo Bien, esta arma, o sea Uy, chaval Uy, chaval Es que he estado tanto de cambiar de arma Vale, estamos en la de rayos Mira, mira, qué bien No va a venir aquí este de bien Muere, muere, muere Buena Vale Le he dado, tío Le he dado Eso ni ya salió la bala, tío Nada, hay que pillar, claramente Voy con una mierda de arma Escopeta Que parece una oruga, tío Gigante Una oruga, me recuerda, tío No sé por qué La La parida del día A ver ¿Dónde está la gente? Eh No Vamos Buena Buena, ¿qué? No sé Dónde me han matado siquiera Pero bueno Buena, jala Buena, venga No sé Ah, está la S12 Bueno, le he acabado matando Le he acabado matando 16, 15 Tutututu Esto se está poniendo interesante Muy interesante Mira, mira Ahí le tenía Qué cagada Es que con esto no se puede saltar bien Pero bueno Qué estafa, chaval Qué estafa Claro, cómo le iba a matar Si le podía haber matado tres veces Y no se ha quedado enganchado, tío La mierda Del bug ese ahí Qué pasa Que con la escopeta esta No se va a agarrar el tío Me cago en su Ahora no, ahora no Ahora no va a matar esta mierda O sea Todas las partidas que he echado antes Ha sido con la arma Que más rápido he matado probablemente Muérete, por favor Muérete, Dios mío Gracias Sí, bueno, gracias Hasta que sale el de la Bulldog Ese será el último de la partida Desde aquí no le mato ni de coña Vamos Desde aquí a lo mejor sí Vamos, desde aquí sí Eh Juraría Juraría que casi le doy Porque darle no le he dado Vamos Ahí sí le he dado a ese Vamos, ahí tenemos Nada viene con la pistolita Vamos, la pistolita Nos ponemos los primeros Madre mía Esta partida Muérete No se va a morir No se va a morir Esta arma tiene que ser La peor arma del juego Vamos Ahí sí Tenía que ser la peor arma del juego Con diferencia Vamos, te lo aseguro Dios mío ¿Cómo uno se ha muerto Si le he inclado a balas Al lado, tío? Madre mía Y esos dos que se aman Se quieren Están enamorados los dos Todos ahí juntitos Y en vez de matarse entre ellos Vamos, buena No Ya estamos, tío Con el Madre mía Venga, por favor Sigue ahí, bonito Ya, no, claro Vámonos 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 Venga, aquí está la partida Partida de la victoria Tío Por favor Por favor Dios mío Bien, bien, bien Le he matado, le he matado Esto, esto se me toca Madre mía Madre mía Madre mía Esto que es Por favor Si parece Yo que sé que parece, tío Pero Y se me buguea Claramente Y ahora Ahora sí se queda agarrado ¿Eh? Qué retraso Qué retraso Que tiene Mira, mira Que me van a empatar Y me van a ganar Bien Me suicido No pasa nada No pasa nada Venga, venga Que podemos ganar Venga Me mata Claramente Bueno, eso es lo de menos Venga, mientras Mientras no me empate El otro, tío Ya podemos ganar Épico 24-24 No, tío No, no, no Que me gana Se la ha quedado No, no, no Se la ha quedado Se la ha quedado Joder 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 Épico 24-24 No, tío Aleluya Madre mía, chaval Lo que me ha costado Ganar una partida Ay, qué a gusto Me he quedado Vamos a ver La última baja Y acabamos ya con esto Vamos ya Cómo se me ha quedado Después de 20 Bueno Nada más que decir Nada más que Espero que os haya gustado La partidilla O sea Esto era Como yo hice Una demostración De lo que es Este modo de juego Juego de armas Que me imagino Ya lo sabéis Porque están casi En todos los caros En todos Si no me equivoco Nada más Que si os ha gustado Dar al like Favoritos Y suscribiros Gracias por ver el vídeo Y adiós